Hola, ¿qué tal? Soy la Teniente Laura Mendoza, oficial del equipo de prensa de la séptima división. Y desde aquí, desde las afueras de la ciudad de Medellín, los vamos a estar acompañando en esta transmisión en vivo a todos nuestros seguidores de las redes sociales del Ejército Nacional para contarles cómo nos estamos preparando los hombres y mujeres de esta importante unidad militar del Ejército Nacional. También estará con nosotros la Subteniente Gómez y el Cabo Segundo Toro. Mi Teniente, me presento sin novedad especial. Gracias, mi Teniente. Así es, el día de hoy estaremos extendiendo una invitación a todos los colombianos a que vengan a los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó a visitarnos, a recorrer sus vías, a recorrer esta región y por supuesto a reiterarles que nuestro compromiso es su seguridad durante este puente festivo. Sin más preámbulos, iniciemos esta transmisión en nuestras redes sociales. Es un invitado muy especial nuestro comandante de la séptima división, el señor Brigadier General Óscar Leonel Murillo Díaz. Mi General, me presento sin novedad especial. Mi Teniente Mendoza, buenos días. A toda nuestra población un saludo especial. Nos encontramos hoy en el de Oriente con nuestra Policía Nacional, de igual manera, en las vías, hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Armada Nacional, en la jurisdicción de la séptima división, es una jurisdicción muy amplia con varios ríos importantes en los cuales están desplegadas todas las unidades de Fuerzas Militares y Policía Nacional. Garantizarles en este puente festivo la seguridad y pedirles, pedirles de que estos hombres y mujeres que están desplegados, que lo están dando todo por la seguridad de los colombianos, pues también deben recibir un aprecio por su entrega, por su vocación, por su servicio. Levantemos este dedo pulgar y digámosle, soldados, policías, un buen día. Gracias por su trabajo y a Fuerza Pública, atentos a cumplir con todos los requerimientos de nuestra población. Feliz descanso para todos. Mi General, muchísimas gracias por esa información y por esa invitación a todos los colombianos a través de nuestras redes sociales para que viajen en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó y disfruten del segundo puente festivo del mes de noviembre. Buenos días, Mendoza. Buenos días, Gómez. La saludo desde la ciudad de Medellín, específicamente en la autopista Sur. También quiero aprovechar este espacio para saludar a todas las personas que nos encuentran siguiendo en este en vivo y a los seguidores de las redes sociales del Ejército Nacional. Bueno, hoy me encuentro con el señor Brigadier General Fajardo, comandante de la Cuarta Brigada, quien nos va a explicar cómo se encuentran ubicados los dispositivos en los diferentes ejes viales acá en el departamento de Antioquia para que, si ustedes deciden salir durante este puente festivo a conocer la ciudad de Medellín y los municipios de Antioquia, se sientan seguros porque nosotros les estamos garantizando la seguridad. Buenos días, mi General. Buenos días. El Ejército activó la campaña Viaje Seguro, su Ejército está en la vía. Y la Cuarta Brigada, aquí en Antioquia, ha despegado más de 600 de sus efectivos para que estén ubicados estratégicamente sobre puentes, túneles, lugares de descanso, estaderos, para garantizar que todos estos ciudadanos que salen a disfrutar de este puente festivo lo hagan de manera segura. Estaremos prestos, no solamente a su salida, sino también a su desplazamiento, como también al retorno a sus ciudades de origen. Muchas gracias, mi General. Bueno, entonces, como ustedes ya escucharon, pueden salir perfectamente a disfrutar de este puente festivo seguro de que su Ejército de Colombia los está protegiendo y se podrán desplazar con tranquilidad y seguridad en estas vías y en los ejes viales de Antioquia. Sigan ustedes con más información. Gracias, mi Teniente Ojea, por esta información. Nos vamos a otra unidad, al Departamento de Córdoba, donde allí se encuentra mi Teniente Rodríguez. Mi Teniente, me presento sin novedad. Cuéntenme y cuéntenme a todos nuestros seguidores de las redes sociales del Ejército Nacional cómo se encuentran nuestros soldados en esta importante región del país. Gracias, Gómez y Mendoza. Soy la Teniente Paula Rodríguez, oficial de Comunicaciones e Información de la 11ª Brigada. Un saludo a todos nuestros seguidores que nos acompañan en este momento en las redes del Ejército Nacional. Gracias por estar acá con nosotros. Me encuentro acá desde el peaje Los Garzones, de la capital cordobesa Montería. Y en este momento me acompaña el señor Coronel Edwin Gómez, jefe de Estado Mayor de la 11ª Brigada del Ejército. Mi Coronel, dígale a los colombianos cómo va a ser el acompañamiento de los soldados para este Puente Festivo con nuestra campaña Viaje Seguro. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que se encuentran en este momento conectados en esta transmisión. Este fin de semana, Puente Festivo, las tropas de la 11ª Brigada, con apoyo de la Policía Nacional y el acompañamiento de las autoridades departamentales y municipales, se encuentran desplegadas con todas sus capacidades sobre los principales ejes viales de la jurisdicción, velando por la seguridad y garantizando la libre movilidad de todos los viajeros y sus familias por los diferentes ejes viales, tanto del departamento de Córdoba, Sucre y Antioquia. Mi invitación hoy a toda la ciudadanía es para que este Puente Festivo viajen seguro que su Ejército Nacional y su Policía Nacional están en las vías. Gracias. Claro que sí, mi Coronel. Estamos aquí también acompañados con mi Mayor Elki Morantes de la Policía Metropolitana de Montería. Mi Mayor, ¿cómo va a ser el dispositivo de seguridad en las vías durante este Puente Festivo? Dios y Patria, la Dirección de Tránsito y Transporte, en compañía de nuestro Ejército Nacional, las autoridades departamentales. Durante este fin de semana de la Independencia de Cartagena, vamos a garantizar la seguridad y la movilidad en los principales ejes viales, con permanencia las 24 horas de nuestro personal. Es un honor ser policía. Muchas gracias, mi Mayor. Por último, vamos a dar un cordial saludo al Dr. Freddy Gloria, Secretario Departamental de Tránsito de nuestro bello departamento de Córdoba. Doctor, por último, ¿cuál es el mensaje de los colombianos por qué deben visitar este bello departamento? Un saludo muy especial a todas las personas que nos observan a través de este canal de comunicaciones. La invitación es a visitar el departamento de Córdoba por su riqueza cultural, que nos representa y nos reconoce a nivel nacional y a nivel internacional, por nuestra riqueza ambiental, personal, por la calidad humana que tenemos en el departamento de Córdoba. Y asimismo, la recomendación es a visitar nuestro departamento siempre bajo la mentalidad de la seguridad vial, respetando las señales de tránsito, sobre todo gestionando la velocidad en los ejes viales del departamento. Y recuerden que siempre vamos a estar en compañía tanto de la Policía Nacional como del Ejército para resolver todos los inconvenientes y las situaciones que se presenten en las vías de nuestro departamento. Bueno, muchas gracias a las autoridades que nos acompañaron en el día de hoy del departamento de Córdoba, a ustedes que estuvieron acá con nosotros. Yo me despido acá desde Montería. Sigan Gómez y Mendoza ya con mucha más información. Nos vemos en una próxima ocasión. Gómez, ¿y para dónde nos vamos ahora? Mi teniente, vámonos para Puerto Berrío. Allá está la subteniente Ramírez que nos va a contar puntos claves del dispositivo de seguridad. Mi teniente, me presento sin novedad especial. Desde el Magdalena Medio Antioqueño, precisamente o exactamente, desde el peaje Guasimal, jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. A esta hora un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a través de las redes sociales del Ejército Nacional. Vamos con mi coronel Manuel Enrique González Díaz, comandante de la 14ª Brigada, quien nos contará a continuación cuántos hombres y mujeres van a estar durante este puente festivo cuidando las vías del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Mi coronel, bienvenido. Bueno, hoy estamos invitando a toda la comunidad en general para que puedan viajar en este puente festivo por las principales vías del Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño. Los invitamos porque tenemos 1.800 hombres y mujeres distribuidos en diferentes puntos estratégicos. Estamos igualmente con toda la institucionalidad para poderle brindar a todos los viajeros las informaciones que necesiten. Así que los invitamos para que puedan disfrutar sin ninguna restricción que viajen al Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño y puedan disfrutar de todos estos paisajes que nosotros tenemos acá. Bueno, y no solamente estamos con el Ejército Nacional, también nos acompaña nuestra Policía Nacional de Colombia. Este fin de semana con Puente Festivo los invitamos a todos que viajen tranquilos y seguros. Y también estamos dando la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio con la línea gratuita 165. Es un honor ser policía. Bueno, ya conocen todos ustedes, nuestros queridos espectadores, las líneas a las que se pueden estar comunicando. Asimismo, estamos también con nuestra concesión Autopista Río Magdalena quien nos acompaña durante este Puente Festivo. Bienvenido. La concesión Autopista Río Magdalena invita a todos los usuarios que transitan por el corredor vial concesionado para que hagan un uso responsable de la infraestructura vial. Respeten las normas de tránsito, no excedan los límites de velocidad, planifiquen sus viajes, no hagan jornadas extenuantes de conducción. Y asimismo les informamos que la concesión cuenta con unos recursos que están prestos para atender cualquier requerimiento que se presente, como lo son ambulancia, servicio de inspección, servicio de carro de taller y grúas. Mi teniente, esto ha sido todo desde la jurisdicción o área de responsabilidad de la décima cuarta brigada. Dejo ustedes allá para que sigan con este bonito programa e invitemos a todas las personas, a todos nuestros colombianos a que se desplacen durante este fin de semana. Y también en otro lugar se encuentra mi capitán Ciudadaro. Mi capitán me presento sin novedad. ¿Desde dónde nos saluda? Desde hoy, en este momento, en este puente festivo nos encontramos en Chocó, uno de los puntos de control que estamos aquí desde Chocó, valga la redundancia. Para este puesto de control tenemos a mi coronel. Mi coronel, me presento sin novedad especial. Gracias, soy el teniente coronel Juan Diego Molina, Nado Comandante del Batallón de Ingenieros Número 15 Julio Ondoño de Londoño. En este momento nos encontramos en un puesto de control entre el municipio de Ánimas y Ismina. Igual a eso, tenemos 300 kilómetros abarcando en el territorio del departamento del Chocó, brindando la seguridad y el bienestar del pueblo chocuano y los turistas en este puente festivo. Perfecto. Uno de los puestos de control que también tenemos, lo tenemos en la vía que conduce desde Quibdó hacia Medellín. Nuestra Fuerza Aérea Colombiana también tiene dispuestos varios helicópteros en cualquier momento que lo necesiten nuestros chocuanos. Asimismo, nuestro batallón de infantería tiene cinco puestos fluviales de control a lo largo y ancho de nuestros principales afluentes aquí en el departamento. Nos vamos precisamente donde están los hombres y mujeres de la Brigada 17 y desde ahí la Cabo Tercera Ospina nos va a contar cómo se están preparando los soldados de nuestra Brigada 17 para este segundo puente festivo del mes de noviembre. Mi teniente Mendoza, me presento sin novedad. Un cordial saludo a todos nuestros seguidores de las redes sociales del Ejército Nacional. Soy la Cabo Tercera Ospina, su oficial de comunicaciones e información de la 17ª Brigada. Hoy estamos en las vías de la suspensión del Urabá. Nos acompaña mi coronel John Fabio Córdoba Vargas, comandante de la 17ª Brigada. Mi coronel, me pregunto sin novedad. Sobisito, mi coronel, ¿cuántos hombres y mujeres y dónde estamos en este momento para brindar la seguridad a todos los colombianos que quieren que no haya visitado la región del Urabá durante este puente festivo? Gracias. Nos encontramos en el eje vial entre Dabeiba, Peaje, Mutatá, Vía, Hacianecoclí. En esta jurisdicción el Batallón de Infantería, Montígero. Ya ahorita el teniente coronel Rodríguez les va a dar la información completa por en cuanto personal tiene desplegado aquí en la jurisdicción. Es de recabar que estamos integrados con el Departamento de Policía de Urabá, la seccional de tránsito y transporte de Urabá en esta jurisdicción, con todas las capacidades autorizadas, van a necesitar motos, vehículos, para estar acompañando a todos los turistas en este puente festivo sobre este eje vial para que ellos viajen seguro, su ejército y policía están en la vida. Mi coronel, muchas gracias por la información, por esta cordial invitación a todos los colombianos que nos encontramos comprometidos en las vías de la región de Urabá. Mi mayor, el presidente de mi novedad, mi mayor, suelito, ¿cuáles son las recomendaciones que usted da a nuestros colombianos durante este cuente festivo? Dios y patria, buenas tardes. La Policía de Tránsito de la Policía Nacional invita a todos los usuarios viales a que acaten y respeten las normas de tránsito. Importantísimo no conducir bajo defecto de vías embriagantes. Si va a viajar por las vías de la Urabá, le recomendamos que verifique las condiciones técnico-mecánicas de nuestros automotores. Prevea sus desplazamientos llamando al numeral 767 para constatar el estado de las vías. Verifique la documentación, tanto del automotor como la suya como conductor, constatando que se encuentre en vigente. Importantísimo portar el SOAT al día que se encuentre vigente para que éste nos ampare en caso de sufrir algún accidente de tránsito. No excedan los límites de velocidad. Estén muy pendientes de la señalización que se encuentra en los diferentes tramos viales. Por favor, a nuestros amigos motociclistas, hacer un uso correcto del casco de protección. Hacerse visible en horas nocturnas y cuando se encuentre el viento de lluvia. Estas serían las recomendaciones básicas para este puente festivo. Muchas gracias, mi mayor. Esto es para que nuestros visitantes tengan en cuenta todas aquellas recomendaciones que nos acaba de dar mi mayor, el jefe seccional de la Policía Nacional. Mi coronel, buenas tardes. Gracias, mi novedad. Mi coronel. De parte del Batallón de Infantería Volcígeros número 46, ¿cuántos puestos de control territoriales vamos a tener en el día de la primera volcada? Bueno, espina, gracias. Muy buenas tardes para todos. Las tropas del Batallón de Infantería número 46, se van a encontrar desplegadas en todo lo que conduce al eje bananero. Vamos a tener casi 120 efectivos, contando con unidades de motos, de vehículos, garantizando la seguridad a nuestros visitantes que visitan la región del eje bananero. Las tropas del Batallón de Infantería nos estamos trabajando dentro de nuestra campaña Viaje Seguro. Tu ejército está en la vida. Muchas gracias, mi coronel, por la información. Esto es una cordial invitación a todos los colombianos para que tengan y visiten y se den una vuelta por la región del Urabá. Y que no olviden saludar a nuestros soldados del Ejecuto Nacional con el pulgar arriba. Mi teniente Mendoza, mi teniente Gómez, muchas gracias por el espacio en la transmisión en vivo y como no es más, nos despedimos con nuestro lema de patria, honor y lealtad. Muchísimas gracias a la CAO Tercero Espino desde la región del Urabá. Y así es, estamos conversando con la comunidad que transita por esta importante vía contándoles que el Ejército Nacional se encuentra 24-7 para su seguridad, especialmente en este segundo puente festivo del mes de noviembre. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo le parece que nuestro Ejército Nacional se encuentra en las vías del Departamento de Antioquia, pero en las vías de todo el país? Muy bien, súper bueno. Bueno, ¿usted para dónde se dirige en este puente festivo? La Ceja. ¿Para dónde? Para La Ceja. La Ceja es donde, ubiquemos un poquito a nuestros seguidores que nos acompañan a través de las redes sociales. La Ceja es un municipio del oriente antioqueño. Sí, Río Negro. Bueno, ¿y qué tiene La Ceja? ¿Qué es lo bonito de La Ceja? El clima, paisaje. Bueno, entonces, invítese a nuestros seguidores que nos acompañan a través de las redes sociales para que visiten La Ceja, pero obviamente que transiten por estas vías. Ah, claro, a toda la comunidad que en este puente festivo vengan a este bello lugar, este bello paisaje que tiene Medellín. Bueno, y a usted y a todos nuestros seguidores los invitamos para que cuando encuentren nuestros soldados del Ejército Nacional nos saluden con el pulgar arriba. Mi Teniente Mendoza me presento si no es especial. Nos encontramos en la entrada del municipio de Caucasia, Antioquia con el Comandante del Batallón Infanterio Transportado Número 31 Rifles. Mi Coronel. Buenos días, Fernández. Soy el Teniente Coronel Héctor Saavedra, Comandante del Batallón Infanterio Transportado Número 31 Rifles. Un saludo especial a todas las personas que nos ven a través del live. Mi Coronel, cuéntenos un poco sobre lo que está haciendo la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles para garantizar la movilidad en este puente festivo. Claro que sí, Fernández. La Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles con todas sus unidades mantiene un dispositivo de seguridad desde el sector conocido como Alto Ventanas hasta el municipio de Buenavista garantizando la movilidad de los viajeros en este puente festivo. Mi Coronel, una invitación para todas las personas que están viendo este envío a través de las redes sociales del Ejército Nacional. Queremos invitarlos a que se desplacen. El Ejército Nacional se encuentra en los diferentes puntos no solo de la troncal de Occidente sino de la vía 4G. Este dispositivo se va a mantener por todo el fin de semana garantizándole a todos los viajeros su seguridad y su movilidad. Queremos decirles que si llega a presentarse alguna situación especial o alguna novedad en el transcurso del viaje pueden llamar a las líneas de atención y allí los podremos atender. Estamos en este esfuerzo de garantizar la seguridad con la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, la Policía Nacional y demás entidades que nos apoyan en este esfuerzo de seguridad durante este fin de semana. Muchas gracias mi coronel. Mi Teniente Mendoza no es más desde el Bajo Cajo Antioqueño no nos queremos despedirse antes de reiterar la invitación a todas las personas que están viendo este envío a través de la red del Ejército Nacional que viajan sobre todas las vías del Bajo Cajo Antioqueño y sur de Córdoba. Gracias Fernández por esa información. Gómez y como lo bueno no dura hemos finalizado nuestra transmisión en vivo para las redes sociales del Ejército Nacional desde las afueras de Medellín contándole a todos nuestros seguidores cuál es el despliegue de la séptima división en las principales vías de esta importante región del país. Mi Teniente pero no nos podemos ir sin antes recordarles a todos ustedes que se suscriban a las redes sociales del Ejército Nacional. Así es Gómez pero también los invitamos para que saluden a nuestros soldados cuando pasen por las vías con el pulgar arriba. Nos despedimos con nuestro lema Patria, Honor, Lealtad.